¡Su majestad! ¡Yo soy! ¡Silencio! ¡Dejen hablar al niño! Yo soy David, el niño pastor. Por favor, señor, no tenga miedo del gigante. Con la ayuda de Dios, yo lucharé contra él, por usted y por el pueblo de Israel. Pero, ¿cómo un niño como tú peleará contra Goliat? Tú no puedes contra él ni en estatura, ni en fuerza, ni en destreza. Pequeño, ni siquiera has sido entrenado para luchar. Es cierto, majestad. Yo soy joven y pequeño. Pero Dios me hará fuerte. Si Dios salvó mi oveja, Dios me salvará de ese gigante. Ahora déjeme luchar contra el gigante por usted y por el pueblo de Israel. Sí, pequeño David. Y que Dios te acompañe. Joab, toma mi espada y mi escudo. Toma mi armadura. Y pónsela al joven David. ¿Eh? ¡Joab! ¡He dicho que vistas al niño para luchar! Eh, sí. Sí, sí, su majestad. Bueno, ¿no han oído al rey Saúl? Hagan lo que él dice. ¡Ah! ¡Ah! Me cuesta mucho trabajo tomar su espada, su majestad. ¡Ay! ¡Oh! Y su escudo es muy pesado para mí. Pero, David... La ayuda de Dios es toda la armadura que necesito. Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame a luchar contra el gigante Goliat para el pueblo de Israel. ¡Me escuchas! Te hablo a ti, Goliat. ¡Estoy listo para luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Te arrepentirás! Lucharás contra mí con tu espada, tu escudo y tu pesada armadura, Goliat, pero yo lucharé contra ti en el nombre de Dios. ¡Goliat está muerto! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¡Mira a esos cobardes corriendo! ¡Están tratando de escapar! Y los israelitas persiguieron a los filisteos. ¿Dónde está el pequeño? ¡Joab, tráemelo aquí! ¡Hermanito! ¡Ares tú! ¡Nuestro valiente hermano David! ¡Traigan al pequeño aquí, donde el rey Saúl! ¡Gracias, hijo mío! ¡Gracias, su majestad! Y así fue como el pequeño David venció a Goliat el gigante con la ayuda de Dios. Esta es una de las muchas aventuras que Dios había planeado para David. David creció para convertirse en un grandioso rey que sirvió a Dios. Durante toda una vida larga y llena de aventuras, siempre recordó las palabras de aliento de Dios. ¡Suscríbete al canal!